un viaje de casa que salió mal dos osos grizzlies agresivos algunas decisiones que podrían haber influido en el curso de los acontecimientos o tal vez solo un giro del destino todo esto fue una receta para el desastre que muestra que cualquier cosa puede suceder en la naturaleza incluso con la protección adecuada en este vídeo veremos la historia de mark obtain un guía de caza de alces de 37 años y el viaje de casa que resultó ser el último el 13 de septiembre de 2018 cuando corey shuban residente de florida finalmente se reunió con su guía para ir con él a cazar alces pero antes de continuar viendo los terribles y últimos minutos del cazador mike obtain dale al like y suscríbete para ver próximos vídeos también activa las notificaciones en la campanita continuamos florida es un paraíso para varias especies pero no hay animales salvajes en libertad por lo que si alguien quiere cazar estos animales tiene que adentrarse en el bosque en un viaje bastante largo eso es exactamente lo que corey shuban había hecho antes por lo que se asentó en el bosque nacional bridger teton en wyoming eeuu como el destino perfecto para la caza con arco ubicado en el oeste de wyoming el bosque national bridger teton el cual consta de unos 3,4 millones de acres de bosque es uno de los bosques nacionales más grandes de los eeuu y se extiende desde el parque nacional de yellowstone hasta el sur y cerca de la frontera de hyadahoe el paisaje está adornado con abetos de pino aspen sauces pastos y muchos animales que también tienen su hábitat natural en el área si eliges aventurarte en este desierto en particular no te sorprendas si te encuentras de todo desde alces coyotes pumas bisontes lobos y osos grizzly estos animales son molestos e incluso aterradores para algunas personas sin embargo la presencia de estos animales es una ventaja para otros hace que el lugar sea un verdadero paraíso y tal vez por eso es tan popular entre los turistas y los residentes de wyoming el sitio web del national forest zone se jacta de que el bosque nacional bridger teton es conocido por las llamadas oportunidades de invierno 4ws wildlife wilderness y wild and scenic rivers tal vez eso es exactamente lo que se destacó del lugar para el residente de florida curry shuban en septiembre de 2018 quien planeó ir a cazar alces con arco pero sabía que necesitaba un guía confiable que lo ayudara en la naturaleza así fue como encontró a mark obtain un guía experimentado de 37 años que vivía en jackson wyoming shuban contrató a obtain para su viaje y el jueves 13 de septiembre de 2018 los dos hombres partieron al bosque nacional bridger chiron los dos estaban a caballo y pasaron largo rato buscando su presa hasta que finalmente lograron encontrar un alce toro y fue el momento ideal para corey shuban sin embargo el disparo fue bastante pobre y aunque hirió al animal no fue suficiente para matarlo y antes de que los dos hombres lo supieran el animal salió herido y asustado no tenían idea de a dónde huyó pero comenzaron a buscarlo de todos modos aunque ya era muy tarde y caía la noche por lo que suban y obten decidieron irse para regresar al día siguiente los dos hombres se encontraron nuevamente el viernes 14 de septiembre de 2018 e inmediatamente comenzaron a buscar el animal que shuban había disparado un día antes un gran rastro de sangre definitivamente ayudó a que los dos hombres en su búsqueda alrededor de la 1 pm arreglaron al alce para procesarlo y transportarlo en la parte trasera de sus caballos las horas volaron debido a la temperatura cálida mark decidió quitarse la camisa y la funda del pecho esta decisión cambió potencialmente el curso de los acontecimientos que se produjeron rápidamente la funda contenía el arma del guía y cuando se quitó la camisa prácticamente se separó de una medida de seguridad crucial y resultó que lo hizo en un momento en que necesitaba todas las medidas de seguridad posibles los hombres reanudaron su trabajo pero luego escucharon algo que sonaba como rocas golpeando no hubo tiempo para reaccionar y repentinamente como si se materializaran de la nada dos osos grizzly vinieron corriendo hacia los hombres shuban dijo en su entrevista al canal news 6 de wyoming que al parecer los osos los vieron como una amenaza para los alimentos y que tal vez ese fue el motivo por el que decidieron atacar sin ninguna razón pensaron que había algún tipo de competencia con su comida y vinieron a reclamarla los osos grizzly eran grandes uno de ellos era una hembra adulta el otro era su descendiente tanto corey shuban como su guía mark obtain comenzaron a gritar fue entonces cuando el mayor de los dos grizzly la hembra adulta saltó y atacó la pistola semiautomática estaba a unos 5 o 10 yardas de distancia pero shuban no pudo dispararle al oso furioso según él una combinación de factores hizo que fuera imposible primero el grizzly estaba atacando de forma errática lo que significa que shuban no podía exactamente hacer un tiro claro y luego cuando finalmente tuvo la oportunidad de dispararle a la bestia shuban se dio cuenta de que simplemente no podía operar el arma no estaba funcionando cuando el hombre trató de manipularla shuban miró a su alrededor hizo que el arma funcionara pero no sirvió de nada aparte de todo no estaba familiarizado con la forma como se suponía que funcionaba el arma y antes de darse cuenta la bestia dirigió su atención hacia él nuevamente lo cargó y luego lo agarró la bota derecha pero con la bota en la boca el oso solo logró arrojar parcialmente al hombre al suelo mientras éste intentaba escapar mientras huía la última imagen que tenía de su guía era del hombre parado de pie frente al oso sería la última vez que alguien viera al hombre con vida shuban cabalgó lo más rápido que pudo hasta la cima de una colina fue su mejor oportunidad para obtener la señal telefónica que tanto necesitaba logró comunicarse con los rescatistas los cuales tardaron dos horas en llegar en helicóptero el tiempo es crucial en estos eventos desafortunados y todos sabían que cada minuto que pasaba hacía que la supervivencia obtenida fuera cada vez más improbable los rescatistas buscaron solo por un corto tiempo ya que la oscuridad hizo que sus esfuerzos fueran inútiles dejaron atrás a mark obtain y decidieron regresar al día siguiente el cuerpo sin vida de mark obtain fue encontrado el 15 de septiembre de 2018 a unos 50 metros cuesta arriba del lugar del ataque su cuerpo presentaba signos de un ataque agresivo de oso heridas por mordedura en ambas manos muñecas y brazos en la parte superior de los muslos y en el hombro derecho se encontraba una lata vacía de aerosol para osos que se quitó la seguridad a cinco yardas del cuerpo de mark las diferentes marcas de mordeduras indicaron que los osos atacaron el bote de aerosol de oso vacío y otras pruebas sugirieron que en un momento durante el ataque el hombre logró desplegar el aerosol con éxito lo que probablemente hizo que los osos lo soltaran el hombre luego se arrastró cuesta arriba y se alejó de los animales pero sus lesiones eran demasiado extensas así que cayó muerto dejando rodar el spray para osos hasta la base de un árbol suban recibió heridas en una pierna y en uno de sus brazos comentó que uno de los osos lo hizo girar en el aire y en ese momento arrojó un arma a obten para que pudiera defenderse pero no logró alcanzarla contó que el ataque fue brutal y que le debe su vida al guía ya que gracias a él pudo huir de la sangriente escena sin embargo cuando los 20 rastreadores barrieron las quebradas laderas del pico serán waldernes y encontraron el cuerpo de obten afirman que los osos no habían tocado su cuerpo ni tampoco el del alce además el análisis forense realizado en el condado de tirón brent blue indicó que el guía murió a consecuencia de los traumas sufridos en la cabeza y el pecho pero no fue desgarrado por los osos que los osos no tocaran ninguno de los dos cuerpos sugiere que la osa no atacó para proteger el cuerpo del alce sino que podría haber considerado su alimento lo que hubiese sido algo normal en su comportamiento que a menudo conduce a conflictos con los humanos especialmente con los cazadores los rescatistas no encontraron la pistola que suban aseguró haber lanzado al guía por esta razón algunos medios de comunicación han especulado que probablemente el hombre huyó del lugar sin socorrer a su compañero obtain pertenecía a la empresa marine outfitters la cual se dedica a experiencias en la montaña cacerías paseos y excursiones los paquetes ofrecidos por la firma van desde casa de alces hasta de osos pardos lo que había contratado a chivan a mark le sobrevivieron su esposa y sus cinco hijos de entre 10 y 17 años una amiga de la familia rowley perry creó una página go found me que se llamó mark of times wife and kids con la finalidad de recaudar 50 mil dólares en favor de sarah la joven viuda del guía y sus hijos por ahora me despido si te gustó este vídeo por favor no olvides darle like suscríbete si aún no lo has hecho deja tus comentarios y además ayúdanos compartiendo este vídeo con todos tus amigos te esperamos en el próximo vídeo